Un festival en mi pueblo de Naranjito, escoja por aquí su pie forzado, el pie forzado, el próximo improvisador, Marcos Collazo Teixeira, recuerden que Marcos cuando suba aquí no es Adrián, ya Adrián cantó, son Collazo Teixeira los dos, para Juan Rosa el pie forzado. Cada pueblo con su tema, cada pueblo con su tema. Adelante Juan. 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 Y como dice el refrán, cada pueblo con su tema. Y como dice el refrán, y como dice el refrán, cada pueblo con su tema. 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 El refrán, cada pueblo con su tema.